Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra cita diaria con la actualidad local en directo. Son las 10 en punto de la mañana de este miércoles, 19 de junio. Hoy hace exactamente 10 años de la proclamación de Felipe VI como rey de España. Haremos un balance, haremos un repaso a la trayectoria de esta década de reinado del rey Felipe VI. Una efeméride que va a generar varios actos tanto en Madrid como aquí en Ceuta. De hecho, anoche ya se iluminaba en las murallas reales, las murallas del Monte Hacho con los colores de la bandera de España. Y esta tarde, a partir de las 8 y media, las murallas reales van a coger un izado de banderas. Será uno de los asuntos que nos ocupen en esta conexión de hoy, que también nos llevará a conectar con el representante, con el secretario general de Jucil, esta asociación que sigue denunciando que las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil no están en condiciones de funcionar. Y piden a la delegada del Gobierno, a Cristina Pérez, que aclare cuál es esta situación. En Sanamente, en la sección dedicada a salud y belleza, vamos a darles pauta. Recomendaciones para afrontar las consecuencias del calor sin tener ningún tipo de problema. Y seguimos repasando y conectando con campamentos. También conectaremos con la visita al Parque de los Usuarios de Cocence y con las graduaciones. Alicia Urbano, muy buenos días. Estás de graduación en el Colegio Valle Inclán. Cuéntanos qué ambiente se vive. Ha empezado hace aproximadamente media hora. ¿Cuál es el ambiente que se vive ahora en este centro? Muy buenos días, Susana. Pues así es, estamos en el Colegio Ramón María del Valle Inclán, donde los alumnos de sexto de primaria se están graduando. Son 48 alumnos los que se gradúan y el ambiente, pues mira, es muy emotivo. Nosotros nos hemos alejado un poquito del patio donde se está celebrando en estos momentos porque están imponiendo las bandas y no queremos entorpecer. Tenéis imágenes para verlo, pero la verdad es que está siendo muy emocionante. Estamos con su director, con Ramón Tarrío, que nos va a comentar un poquito cómo se viven estos momentos en el centro. Muy buenos días, Ramón. Buenos días. Pues mira, la verdad yo creo que son esta graduación de sexto y la de infantil quizás los momentos más emocionantes de un curso escolar, ¿no? Porque los chiquitillos que son entrañables y luego los de sexto, después de nueve años aquí, se van. Yo siempre digo en esta ceremonia a los padres que vienen llorando con tres añitos, pero es que también se van llorando cuando terminan sexto. La verdad es que sí, yo estaba a punto de caerme una lagrimita también y no tengo aquí a mis niños, ni me toca tan de cerca como a ellos. Además, hay un caso especial, ¿no?, porque una de las maestras de las tutoras de las dos líneas ha estado nueve años con ellos, ¿no? No suele darse, pero la coincidencia de que esta tutora era de infantil, estuvo los tres añitos con ellos y luego ella concurso y cambió a primaria, con lo cual, además, luego lo ha llevado desde primero a sexto. Es casi una década con los mismos alumnos que no suele ocurrir, la verdad. Veíamos emocionados a niños, a padres y sobre todo a ella también, ¿no? Una parte de su corazón se tiene que ir con estos niños. Que es muchos años y al final uno es un maestro, pues termina siendo de padre, de madre, de amigo, confidente, de todo. Y ahora ya que terminan el colegio y emprenden un nuevo camino en el instituto, ¿están preparados y los ves? Porque son tan pequeños a veces, ¿no? Sí, bueno, aquí ya incluso entre los mismos compañeros vemos la diferencia a veces de cuerpo, ¿no?, de tamaño, ¿no? Algunos ya son hombres, mujercitas y otros son críos. Pero, bueno, la ley educativa estableció ese cambio en su día, rebajó la edad para el cambio al instituto, lo que antiguamente era el séptimo y octavo, y, bueno, la ley manda y nosotros obedecemos. Vosotros os habéis encargado de que ellos vayan bien preparados. Lo intentamos, sí, sí, claro. ¿Qué sensación te transmiten ellos? Te veíamos ahí emocionado también, las cartas que están leyendo son preciosas, pero los días previos, ¿cómo se viven? ¿Qué te han transmitido? Los días previos son de locura, porque hay que preparar todo, ¿no? Están con los ensayos de las canciones, de los bailes, la pequeña significación, que es muy sencilla, pues hay que coordinarlas y luego el montaje, ha visto un toldo, porque si no el calor sería insoportable, el toldo lo hemos montado entre los compañeros y vas a comprar los materiales y te subas a la escalera y tiras los cables, te hace un despliegue y donde aquí tenemos la suerte de llevarnos bien y todo el mundo arrima el hombro para sacar los bancos, son cosas muy simples, pero que hay que hacerlas, entonces son... Y los niños unos días muy grandes de nerviosismo, para ellos es un cambio muy grande y se sienten importantes que lo son. ¿Y las familias qué papel juegan en este caso? Yo siempre digo que es fundamental, que si no es un mano a mano entre colegio y padre, cosa que a veces yo discuto mucho cuando tenemos algún problemilla, sobre todo de disciplina, si no es un mano a mano de familia-colegio, no llegamos al mismo punto. Hemos visto casos muy especiales. Pues Ramón, agradecerte tu tiempo, no queremos que pierdas más con nosotros, porque el momento de las bandas es emotivo también, y agradecer que compartas con nosotros y nuestros telespectadores este acto tan especial. Agradeceros a vosotros siempre por vuestro interés y por los comunicados que hacéis periódicamente a cualquier cosa que el colegio hace. Muchísimas gracias, Ramón. Pues Susana, la verdad es que está siendo muy, muy, muy emocionante. Los niños están expresando sus sentimientos, sobre todo, ya digo, en el caso especial de esta maestra, que los cogió con tres años cuando llegó aquí al centro, y ahora se despide de ellos ya en sexto de primaria durante toda su etapa educativa en el colegio. He estado con ella, con Ana Román, y bueno, está siendo muy bonito, la verdad. ¿Y cuál es el momento, Alicia, ese en el que te has emocionado, especialmente? Pues mira, simplemente oyendo a los niños referirse a ella, en concreto porque, como nos comentaba el director, no es un caso que suela darse, que tú recibas a un niño con tres años cuando entra al colegio y lo despidas ya, y en esos nueve años que ha pasado aquí, hayas ido ayudando a su crecimiento, tanto personal como académico, el escuchar a los niños, lo que sienten por ella, ha sido muy emocionante. Si puedes y quieres y te apetece compartir con nosotros más momentos emocionantes de esta graduación, pídenos paso, estamos con la línea abierta y volvemos a conectar con el colegio Valle y Clan, o ya desde otro punto, tú decides. Hoy tienes varias conexiones interesantes y refrescantes que haces. Acuáticas. Veremos a ver cómo nos ofrende. Muchas gracias, Alicia, por esta conexión. Seguimos conectadas y nosotros ahora la conexión la llevamos a la Agencia Estatal y Meteorología. 10 de la mañana, 7 minutos, y vamos a conocer lo que nos depara el tiempo para esta jornada. Es de cielo poco nuboso, hay posibilidad de lluvias débiles. Débiles, eso es así por la tarde, las temperaturas se mantienen en torno a los 19 grados de mínima y los 27 de máxima, y el viento sopla de poniente flojo. ¡Dale! ¡Dale! ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde te habían escondido? Todo este tiempo era todo cuento, y mira ahora tú tan contento. Y tú, ¿dónde estabas? Que esto antes te costaba, buscaba una y otra vez, y nunca te encontraba. ¿Tú lo has visto? Antes hacía todo sola, y tú el rey de la consola. Qué alegría me llevé, cuando limpiando te encontré. ¿Dónde has estado? ¿Dónde? ¿Dónde has estado, amor? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado, amor? Colaborando todos, ahora es mucho mejor. Ya toca. Llega Me Toca, la app que reparte las tareas domésticas y de cuidados, para que no recaigan siempre, sobre las mismas de siempre. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. 10 minutos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 19 de junio. Se lo avanzamos en el sumario. La Asociación Justicia para la Guardia Civil, Jucil, denuncia la falta de medios y embarcaciones averiadas en el Servicio Marítimo de la Benemérita de Ceuta. Unas críticas que fueron desmentidas por la Guardia Civil a través de un comunicado en el que se asegura que funciona con normalidad. Y Jucil insiste y se ratifica, también se reafirma en su denuncia. En unos instantes vamos a hablar con Ernesto Vilariño, que es secretario general de Jucil. También tenemos previsto hablar con el jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta para que nos dé pautas, recomendaciones para tratar de prevenir los efectos de las altas temperaturas. Además viene con datos de los últimos meses. Y vamos a hacer un recorrido por distintos puntos, distintos colegios donde se están llevando a cabo graduaciones de fin de curso, también campamentos de verano, campamentos de multiaventura. En este caso la clase de primero de eso del Colegio San Agustín, que ha sido, como saben, la vencedora del concurso, clase sin humo de la Consejería de Sanidad. Y desde ayer por la tarde se está disfrutando de un campamento multiaventura en las cabañas del Complejo Rural Miguel de Luque. También iremos de parque marítimo, en este caso con los 42 usuarios de Cocefe que disfrutan de una semana de turismo inclusivo en Ceuta. Así que, si les parece, vamos ya con esa conexión con Jucil, esa asociación Justicia para la Guardia Civil que, como decimos, denuncia falta de medios y embarcaciones abriadas en el servicio marítimo de la Guardia Civil aquí en Ceuta. Unas críticas que insistimos fueron desmentidas por la Benemérita a través de un comunicado en el que se asegura que funcionan con total normalidad y Jucil insiste. Jucil se ratifica, se reafirma en su denuncia. Saludamos ya a Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Se reafirman en sus críticas y, por tanto, también en la preocupación por la falta de seguridad de las tripulaciones. Las embarcaciones aseguran que ninguna de las embarcaciones de la Guardia Civil aquí en Ceuta está en condiciones de navegar, que las cuatro necesitan reparaciones. Sí, seguimos manteniendo la afirmación que hicimos hace un día, porque las embarcaciones no están dispuestas, no están en condiciones para salir a navegar con seguridad para los compañeros. Entonces, sí que es verdad que la dirección general ha salido a desmentir esto, pero las embarcaciones siguen en tique seco. ¿Qué problema tienen exactamente las embarcaciones? Porque hace unos días la Guardia Civil, concretamente este lunes, emitía un comunicado asegurando que el servicio funciona con normalidad, que literalmente cuenta con cuatro embarcaciones del tipo media Colimbo y otras dos de modelos sierra cabinadas, y todas están plenamente operativas, desarrollando sus funciones, como decimos, con normalidad. ¿Qué problemas tienen exactamente estas embarcaciones que impiden el funcionamiento con normalidad? Pues mire, de las dos embarcaciones tipo Colimbo, hay una que se ha arreglado recientemente, porque tenía una avería, y a raíz de esa avería la instalación eléctrica empezó a fallar. Con lo cual, de la actualidad, esta embarcación está inutilizada para navegar. Teóricamente, esta reparación se iba a reparar entre ayer y hoy. No sabemos si se ha producido. La otra embarcación, tipo Colimbo, que poseen en Ceuta, le falla al general de navegación. Con lo cual, como mucho, puede navegar hasta 60 millas de la costa, ya que no tendría ningún elemento que le haga navegar con seguridad. Y en cuanto a las dos embarcaciones, Sierra Cabinada, pues en una de ellas el motor de babor se le apaga, y el radar con el que navegan estas embarcaciones se ha instalado hace dos días. Es decir, está estando averiado durante más de tres semanas y no puede navegar por la noche. ¿Por qué no puede navegar por la noche? Y la otra embarcación, de Sierra Cabinada, pues el motor de arranque está estropeado. Es decir, las cuatro embarcaciones no pueden navegar. O sea, es imposible que naveguen en estas condiciones. Excepto una que puede navegar cerca de la costa, pero no en la función de esa embarcación. ¿Y esto en el día a día en qué se traduce? Esto en el día a día se traduce en el servicio marítimo. Por ejemplo, se tiene que hacer cualquier tipo de rescate. Si no funcionan los motores, no pueden salir a la mar. Si no funcionan los radares, no pueden salir a la mar. Luego, a una persona que tenga un apuro en la mar, no pueden ir a recogerlo porque la embarcación no puede salir. Y evidentemente, la que no le funciona el motor, esa no puede salir ni con radar ni sin radar porque no le funciona el motor. Es decir, las embarcaciones, si no están en condiciones para navegar con seguridad, no pueden salir. Es decir, cualquier problema que ocurra en la mar, en el mar territorial de Ceuta, el servicio marítimo de la Guardia Civil no lo puede atender. Insistimos, la Guardia Civil el lunes mismo aseguraba que el servicio funciona con normalidad. Bueno, también puede decir que funcione con normalidad, pero evidentemente las embarcaciones, como le repito, están inutilizadas para hacer una navegación segura. En una de ellas puede navegar, pero no puede navegar por la noche y no se puede alejar más de 60 millas. Es decir, esa embarcación es como si fuera una zodia. Bueno, pues para hacer cerca de la costa, bien, pero todos sabemos el problema que tiene Ceuta en el mar con la llegada de inmigrantes. Es decir, necesitamos tener las navegaciones en condiciones para que los compañeros puedan realizar sus funciones en condiciones. Y mientras estas embarcaciones estén averiadas, repito, siguen averiadas, no lo pueden hacer en condiciones, básicamente porque no pueden salir a realizar su trabajo, que es salir de las embarcaciones a patrullar el perímetro costero de la ciudad autónoma. Piden a la delegada del Gobierno que aclare cuál es la situación de estas embarcaciones y que certifique las informaciones de la oficina de prensa de la Guardia Civil a la que estamos haciendo referencia. ¿Han tenido algún contacto con Cristina Pérez? Bueno, de momento no hemos tenido ningún contacto, lo que sí le pedimos a la delegada del Gobierno, como máxima autoridad dentro de Ceuta, en lo que se refiere a la seguridad de la ciudad autónoma, que solicite los informes o solicite información a la Dirección General de la Guardia Civil a ver si es verdad que esas embarcaciones, o incluso que se acerquen ya a la base del servicio marítimo y que lo vean. Entonces, nosotros lo que pedimos es claridad. Y si estas embarcaciones, la Dirección General asegura que funcionan, perfecto. Que la delegada del Gobierno solicite la información necesaria a la Dirección General de la Guardia Civil para que le informe si esas embarcaciones están para funcionar. O incluso que se acerque a la propia base y que haga con los compañeros. Como máxima responsable de la seguridad en Ceuta, creemos que debe dar un paso al frente y pedir las explicaciones necesarias a que corresponden. ¿En qué se basan las informaciones que están dando ustedes sobre el estado de estas embarcaciones? ¿Y qué os dicen los compañeros? Entonces, hemos estado hablando con los compañeros y los compañeros dicen que esas embarcaciones no funcionan porque tienen el motor estripeado, porque se acaban de poner en el radar, porque no hay un generador de navegación, con lo cual no pueden hacer una navegación en condiciones con esa embarcación, sino que la tienen limitada al nivel 2, es decir, un máximo de 60 millas de la costa. Es decir, nosotros hemos hablado con los compañeros y los compañeros han dicho el estado en el que están esas embarcaciones. Que es un problema que se repite, aunque son embarcaciones muy antiguas. ¿Que es un problema que se repite en el tiempo o que se repite en otros puntos? No, se repite en el tiempo, se repite en otros lugares. Y quiero recordar el trágico suceso ocurrido en Barbate el 9 de febrero, en el que no había disponibles embarcaciones del servicio americano. Es decir, que es algo recurrente, tanto en el tiempo como en otras partes de España. No es la única queja, la única denuncia, la única reivindicación de Jucil. En este caso también, bueno, pues la Comisión de Riesgos Laborales pedía con urgencia dotación a los agentes y a los equipos, aparte de las embarcaciones, también de otros medios, como monos de trabajo, calzado antideslizante, cascos de seguridad. Bueno, efectivamente, el vestuario que utilizan los compañeros es antiguado para las funciones que están haciendo y solicitamos también chalecos de flotabilidad. No lo mismo un chaleco antibalas en la mar, que un chaleco antibalas en tierra. Tienen que tener unas condiciones técnicas diferentes que nuestros compañeros a día de hoy no tienen. Es decir, no solo se reducen las embarcaciones, sino que el material con el que nuestros compañeros tienen que trabajar es muy anticuado, obsoleto, en el caso de que lo tengan, porque cascos no disponen, el calzado que tienen no es el adecuado. Entonces, creemos que la Dirección General de la Guardia Civil, como empleador, digamos, de los compañeros del servicio marítimo, tiene la obligación legal de preservar los servicios en el trabajo. Y creemos que no lo está haciendo. Y luego ya, para ir finalizando, señor Vilariño, estamos en una recién iniciada operación Paso del Estrecho. Yo recuerdo en otras ocasiones que denunciaban la falta de personal. ¿Cómo está este año la Guardia Civil para afrontar la OPE 2024? Igual que el año pasado. Es decir, sí que es verdad que la Unión Europea destina unos fondos para mandar a compañeros de los puertos, llegados a los aeropuertos, donde pudieran hacer más falta, que en este caso son los de Ceuta, pero es personal insuficiente por la fluencia de vehículos y de personas que va a haber. Es decir, al final el problema que tenemos en los puertos de Ceuta es una falta de personal. Van a mandar 8, 9, 10 compañeros que van a ir allí, pero claro, son insuficientes por el volumen de vehículos y de personas. Entonces, no se le va a dar un trato de condiciones a las personas que vayan a acceder al puerto, y los compañeros van a hacer unas jornadas de trabajo muy largas y con una intensidad tremenda. No lo mismo el mes de febrero, que el mes de julio de bosco, que todos sabemos la cantidad de vehículos y de personas que pueden pasar por el puerto de Ceuta. Pedimos mucha más gente y que apoyen a estos compañeros. Y si no es con fondos europeos, que sea con gente o con compañeros y compañeras comisionados desde la península para que den apoyo a los compañeros que van a realizar su servicio en el puerto de Ceuta. Ernesto Vilariño, secretario general de Jucir, muchísimas gracias por compartir este espacio con la pública, por conectar con nosotros, en este caso, para denunciar y para reivindicar más medios y la reparación de las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ceuta. Muchísimas gracias. Hemos perdido la conexión con Ernesto Vilariño, secretario general de Jucir, que denuncia, como acaban de escuchar, que ninguna de las embarcaciones de la Benemérita, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ceuta, está en condiciones de navegar con la consiguiente preocupación por la seguridad de sus compañeros. 10 y 21, nos vamos ahora a la Cámara de Comercio. Si tienen una empresa de menos de tres trabajadores, esta información que va a traer Ana Biazza les interesa. Ana Biazza, muy buenos días. Cuéntanos. Buenos días, Susana. Pues sí, porque vamos a hablar de unas ayudas que sirven en términos generales para mejorar la competitividad y la productividad de las empresas a las que hacías mención, aquellas que tienen entre cero y tres empleados, microempresas, pymes, que de alguna forma han podido beneficiarse ya de esto de lo que vamos a hablar, pero todavía pueden hacerlo aún más. Hablamos del kit digital, que es una materialización, una iniciativa, de esas que se financian con fondos europeos, y nos hemos venido para saber más de ella y para conocer esta nueva convocatoria a la Cámara de Comercio, que es una oficina acelera pymes. Hola, Sara Salveti, que implementa, que mediante la implementación de ayudas como estas llega a empresas, esas características de las que hemos hablado, para facilitarles la recepción de esas ayudas siempre y cuando cumplan los requisitos que han de cumplirse. Una nueva convocatoria, se ha abierto el plazo. ¿Quiénes pueden beneficiarse de esto y para qué hacerlo, Sara? Bueno, buenos días. Primeramente, decir que voy a hablar un poco del programa kit digital. Al final, es una ayuda para poder implantar soluciones digitales, para poder digitalizar distintas empresas. Como bien has dicho, existe un segmento, que es el segmento 3, que no significa que tampoco puedan hacerlo otras empresas con un número mayor de empleados. Pero la novedad, digamos, en esta última convocatoria, es que el segmento 3, con empleados de entre 5 y 3, se puedan beneficiar de una cuantía máxima de 3.000 euros en esta subvención. Ellos pueden seleccionar cuál de estas ayudas o cuáles de estas soluciones digitales implantar en su negocio. Y, bueno, existe un catálogo de hasta 13 soluciones, como pueden ser el comercio electrónico, gestión de redes sociales, páginas web. Y la más importante, que también es una novedad en esta convocatoria, la del puesto de trabajo seguro. Bueno, pues vayamos por partes. La convocatoria viene de atrás. La novedad es que se amplía a 3.000 euros. Quienes han participado en esta convocatoria, bueno, en la anterior convocatoria, han podido beneficiarse de un máximo de hasta 2.000 euros. Exacto. Para este segmento en particular, sí. Anteriormente, la cuantía máxima era de 2.000 euros y ahora se ha ampliado a 3.000. Cuando hablamos de ese segmento, nos referimos ahora a esas empresas que tienen entre 0 y 3 empleados. Efectivamente. Vale. Luego hay empresas que pueden optar por primera vez a esos 3.000 euros y otras que han podido beneficiarse de los 2.000 y podrían buscar otra solución digital y beneficiarse de esos 1.000 de diferencia. Sí. A ver, el segmento 1, que se comprende entre 10 y 50 empleados, tiene una cuantía máxima de 12.000 euros. La cuantía va en función del número de empleados también. Y el segmento 2, entre 3 y 10 empleados, de hasta 6.000 euros. Vale. Cualquiera de las empresas que cumplan con los requisitos que están en las bases reguladoras de dicho programa pueden ser beneficiarios de esta cuantía. ¿Cómo puede alguien que esté interesado en informarse, en ampliar información de este tipo, conseguir esa información? ¿Viniendo aquí a Cámara de Comercio? Sí. Aquí en Cámara de Comercio ofrecemos un asesoramiento gratuito para la solicitud de dicho programa. El proceso se hace mediante internet. Lo primero que tienen que hacer es registrarse en nuestra página web de Acelerapymes y realizar un test de diagnóstico de la madurez digital que tiene dicha empresa. ¿Qué es lo que dice ese test? ¿Para qué sirve? ¿Para conocer exactamente qué? Claro, la idea es diagnosticar el nivel de digitalización de dicha empresa. Es un test muy corto de unas 12 preguntas que te hacen preguntas como, por ejemplo, si tienes conexión a internet en tu negocio, si tienes algún dispositivo como algún ordenador o incluso software específicos de gestión de clientes, proveedores. Y esto te sale un porcentaje y en función de ello ya, una vez que se solicita en red.es, la sede electrónica de red.es, la solicitud, pues se te determina, digamos, una cuantía en función de su necesidad. Es tener un diagnóstico de partida sobre el que construir un avance más en digitalización. Efectivamente, efectivamente. Y ahora es cuando tendríamos que hablar de las soluciones de digitalización que se plantean, que creo que ha comentado que hay hasta 13 posibles acogidas a este programa de ayudas. Sí, actualmente hay 13 soluciones digitales que entre ellas y las que más, digamos, se suelen solicitar suelen ser las de páginas web, gestión de redes sociales, comercio electrónico, pero también existen otras como gestión de proveedores, de clientes, factura electrónica que ahora están muy al día y la última novedad el puesto de trabajo seguro. Y sobre a cuáles esas soluciones acogerse también se asesora por personal de Cámara de Comercio a las empresas interesadas. Efectivamente. Aquí las empresas vienen para preguntar información del programa y del kit digital y, aparte, muchas veces no entienden cuáles son estas soluciones, a qué se refieren cada una de ellas y nosotros estamos aquí para, digamos, guiarlos y asesorarlos en cuanto a estas soluciones posibles. Ahora hay una convocatoria con estas novedades que estábamos avanzando, pero esto ya viene de un par de años atrás. En este recorrido temporal, ¿cuál ha sido la experiencia que se ha vivido en Ceuta? ¿Ha habido mucho interés? ¿Tienen algún dato al respecto? Pues sí, la verdad es que las personas han venido muchos a asesorarse y, además, hemos tenido un buen número de gestión de solicitudes aquí en nuestra oficina y hemos llegado a en torno a 400 empresas solicitar este bono digital. Solicitar y disfrutar. Efectivamente, sí. Implantar estas soluciones en su negocio. Pues muchísimas gracias, Sara Salveti, que el éxito no sea menor al recibido hasta ahora. Una iniciativa que nos contaba, Sara, de kit digital, técnica de kit digital, pues de la que se han beneficiado hasta el momento en Ceuta 400 empresas. Decíamos al inicio que es un ejemplo de esas cosas que se hacen con fondos europeos. en este caso son más de 3.000 millones de euros los puestos a disposición de este programa de ayudas para avanzar en la digitalización de las empresas y hasta el momento en todo el país son en torno a 1.600 las empresas ya atendidas. Las empresas, algo me falla, vamos a echar mano de los apuntes, son hasta 1.600 millones es lo que queríamos decir, repartidos hasta el momento de esos más de 3.000 con que está dotado este programa de ayudas. Pues muchísimas gracias, Ana, por esta detallada información, información de interés sobre todo para las empresas con menos de 3 empleados. Muchas gracias, seguimos en conexión y pide paso cuando tengas más asuntos de interés que contarnos. Nosotros nos vamos ahora de conexión con las portadas de los medios de comunicación local, comenzando como cada día, como siempre, por esta casa, rtubc.es. Y aquí tiene la noticia de portada de Radio Televisión Ceuta. El PP pide la apertura de la aduana comercial en el Congreso y el PSOE sigue sin poner fecha al Congreso de los Diputados, debatía este martes una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en la que se solicitaba, entre otros puntos, la apertura de la aduana comercial de Ceuta, una solicitud que no ha contado con una respuesta concreta por parte del PSOE. Buscamos ahora la portada de El Faro, condenado tras un arriesgado pase de inmigrantes. Según este diario, el acusado aceptó la pena impuesta por la audiencia tras protagonizar en mayo del año pasado un traslado de marroquíes que derivó en una persecución desde Beliones. Por su parte, el pueblo de Ceuta tiene como noticia de portada esta información sobre el incendio que les contábamos ayer en una vivienda de Reyes Católicos. Servicios Sociales estudia el caso de la mujer que incendió su domicilio en Reyes Católicos. Se trata de una mujer, según el pueblo, que hasta hace dos meses estuvo recibiendo atención por parte de ACF pero voluntariamente abandonó la asociación renunciando a su educación y tendiendo consecuencias muy complicadas. Y la última noticia de apertura la buscamos en el diario digital La verdad de Ceuta. El ministro Ángel Torres pide al PP que defina su modelo de financiación autonómica. Tras las críticas del Partido Popular a la financiación secular a Cataluña, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres ha pedido que este partido defina su modelo de financiación autonómica y ha recordado que no lo renovó en 2014 cuando tocaba y al frente del gobierno estaba Mariano Rajoy. 31 minutos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 19 de junio y hoy como decimos se conmemora el décimo aniversario 10 años de la proclamación del rey Felipe VI esto se hace con la organización de varias acciones de varios eventos de varios actos relacionados con esta efeméride a nivel nacional de hecho en unos instantes conectaremos en Madrid con el primero de ellos también aquí en Ceuta donde anoche el hacho lucía en rojo y amarillo por este motivo y esta tarde a las 8 y media está prevista la celebración del solemne acto deizado de la bandera nacional en la plaza de armas de las murallas reales y que forma parte de estos actos organizados por la comandancia general de Ceuta en este caso como decimos para conmemorar la llegada al trono de Felipe VI esto vamos a recordar ese momento de hace 10 años en la proclamación de Felipe VI como rey de España Juro desempeñar fielmente mis funciones guardar y hacer guardar la constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas Señor las cortes generales acaban de recibir el juramento que vuestra majestad ha prestado en cumplimiento de la constitución queda proclamado rey de España don Felipe de Borbón y Grecia que reinará con el nombre de Felipe VI ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Bueno ese era el momento del que hoy se cumplen exactamente 10 años una década el presidente Vivas remitía una felicitación por escrito a la Casa Real en la que transmite en nombre de todos los ZUTIES su inquebrantable lealtad, cariño y admiración y también ha publicado un bando convocando a los ZUTIES a poner de manifiesto una vez más nuestra lealtad al rey nuestro respeto a la bandera literalmente y nuestro cariño a las fuerzas armadas vamos a hablar hoy de este asunto en la tertulia saludamos ya a Poncha Bernet muy buenas también saludamos a Ángel Chamorro muy buenas y a Antonio Gil buenos días ¿qué tal? ¿cómo estamos? bien hoy 19 de junio se cumplen 10 años de la proclamación de Felipe VI como rey por motivo por el cual se van a llevar a cabo se están organizando varios actos varios eventos ¿qué balance hacemos de esta primera década de reinado de Felipe VI Antonio? esta mañana ha dicho un político muy relevante que forma parte del gobierno correcto y ahí se quedó correcto diría un poco más lejos yo diría que la figura del rey Felipe ha transmitido tranquilidad sosiego seguridad yo que soy republicano pero que me que me declaro republicano en pausa hasta tanto todo esto que va bien no me cabe duda que este país pues se tendrá que en algún momento abordar el momento de la república pues mientras todo vaya bien pues considero que las cosas se deben permanecer se deben mantener y el balance del rey Felipe yo lo considero bastante positivo positivo Ángel Chamorro ¿coincides con la valoración que ha hecho Antonio Gil? Sí general básicamente sí también partiendo de la base de que no comparto la figura ni del rey ni de la monarquía que me considero republicano sí que es verdad que creo que en este tiempo ha hecho lo que tenía que hacer y lo que se le pedía o lo que se le demandaba desde la sociedad y desde las instituciones que era poner un poquito de sosiego un poquito de eso al periodo que terminaba con su padre y con los últimos escándalos creo que ha sido capaz de eso y que está haciendo bueno pues el trabajo que le corresponde y que así se le ha demandado claro porque luego lo abordaremos como ha sido su llegada tras la dedicación de su padre por bueno pues esas cuestiones esos escándalos que manchaban un poco la imagen de la monarquía ¿qué balance hace con Chabernet? bueno yo también hago diferencio los dos aspectos en que efectivamente a estas alturas del siglo XXI tener una institución a la crónica como es la monarquía que no está basada en ningún régimen democrático partiendo de esa base yo no lo comparto obviamente con mis dos compañeros si soy republicana creo que también habría que abordar esto ya una vez por todas pues haciendo ese análisis primero la participación o la actuación del rey Felipe VI durante este tiempo que es verdad que ha tenido sus altibajos ha habido tenido que en algunos problemas en los que por ejemplo como el procés que fue lo más lo más criticado su discurso sobre el procés ha tenido que lidiar pues con circunstancias complicadas difíciles cambios de gobierno gobiernos en los que no había una mayoría bueno pues más o menos yo diría yo diría también que discreta discreta saludamos a Ricardo Martínez que se acaba de incorporar a la tertulia muy buena Ricardo bueno está apareciendo una primera valoración un primer balance de la década de Reynald Felipe VI bueno yo a ver estos 10 años de Felipe VI por suerte él no ha tenido aunque tuvo la abdicación del padre que eso fue un poco el desencadenante de que fuera que eso era un poco raro en principio pero bueno toda la escandalera que había formado el padre es verdad que eso fue incómodo pero luego ha tenido 10 años de monarquía que han sido relativamente tranquilos salvo el proceso y un par de cosillas más han sido relativamente tranquilos y él lo que creo que ha intentado por todos los medios es reconstruir la institución de la monarquía que su padre había dejado en el momento en el que se marcha un poco por los suelos que en este país es verdad que lógicamente hemos andado dando bandazos pero que Juan Carlos I había conseguido que un número muy importante de personas fuera monárquico y de la misma manera él consiguió que un número importante de personas dejara de ser monárquico entonces creo que Felipe VI ha intentado pues reconstruir esa figura de la monarquía que luego si queréis entramos en si deberíamos o no deberíamos hacer desaparecer la corona ya como institución anacrónica y demás o si es una figura que todavía puede tener cierta utilidad para los españoles ¿Cuál creéis que fue el papel o está siendo el papel de Felipe VI en la imagen de la monarquía y también esa potenciación por parte de la zarzuela de enfocar también ahora un poco la monarquía en la imagen de la princesa de la princesa de Asturias como símbolo de continuidad de la monarquía Antonio Bueno es evidente que la monarquía está permanentemente cuidándose y quien deberá heredar el trono será la princesa hombre cuanto mejor imagen se traslada de esta institución a través de ella pues mejor le irán las cosas menos se cuestionará y por lo tanto menos problemas a corto plazo debe tener yo creo que la transición que se tiene que producir en nuestro país de la monarquía a la república tendrá que hacerse pero no ahora no considero que sea ahora decía Santiago Carrillo al que todo el mundo conoce que el mejor presidente de república que podía tener era Juan Carlos I eso eso que quiere decir que él era monárquico no que se había producido un hecho muy importante en nuestro país como era la transición y que toda la política que venía desarrollando su papel evidentemente era él estaba de acuerdo por lo tanto que la monarquía actual se cuide de asegurar la línea sucesoria pues me parece razonable yo creo que lo están haciendo bastante bien ¿qué pensáis vosotros en cuanto a la imagen si consideráis que ha cambiado la imagen de la monarquía en estos 10 años de Reynaldo de Felipe VI? desde los últimos años o de los últimos años del padre de Juan Carlos I es que era muy fácil cambiar la imagen de la monarquía o sea es que en vez de una monarquía parecíamos que teníamos un festival en Marbella de cacería de elefante de yate y tal entonces relativamente fácil creo que lo está haciendo bien porque lo que está o ha metido en un periodo de en el que la monarquía está ahí no tiene estridencia está cuando tiene que estar y lo que está dando es un periodo de calma que ya digo que era bastante fácil después de la que tenía montada montada el padre ¿un conchón? yo creo que a ver ya no solo la monarquía es la monarquía y es la familia real que lleva todo metido en el malote ahora mismo tenemos bueno los dos divorcios con los dos maridos de las dos de las dos infantas Elena y Cristina pero él la ayuda mucho él la ayuda mucho el rey emérito que estaba lejos pero ya cada vez está más cerca parece que de aquí a poco volverá por España otra vez todas esas cosas que le están costando al rey Felipe lidiar pero que están ahí que forman todo parte de su corona entonces ¿que está intentándolo? sí lo está intentando el problema es que tiene frentes abiertos y el problema es que bueno también cuenta lo de la reina Leticia que tiene muchos detractores o sea que es que hay ahí una amalgama tan considerable y después bueno yo que sé que ya sepamos quién va a ser la jefa del estado de aquí a que cuando quiera es todo como un poco farragoso y luego el hecho de que a los 10 años haga con toda la discreción que ha llevado ha sido discreto que haga esta esta conmemoración por todo lo alto ¿no? como la van a hacer me choca un poco eso la verdad dentro de su discreción es que va navegando un poco pues va buscando de qué manera efectivamente una población joven que además la población joven no aplaude excesivamente a la monarquía o parte de la población joven no aplaude a la monarquía pues va buscando un poco si efectivamente aplacar la situación pero es que tiene difícil encaje a mi modo de ver de alguna manera un poco como lo hizo el padre en su primer momento es decir este hombre fue navegando en un momento complicado de la historia de España que sí que es cierto que no fue el artífice de la transición los artífices de la transición fueron la sociedad española representada por los partidos políticos y las asociaciones pero más o menos es lo que hizo el padre fue navegando para tratar de llegar y es lo que no es comparable él se ha encontrado una España mucho más calmada mucho más democrática con los pulsos que tiene la democracia pero quizá una monarquía más denostada que cuando el padre llegó el otro señor lo colocó y dijo esto es lo que hay en el primer tercio del siglo XXI que ya lo sé si estoy completamente de acuerdo con eso contigo ¿cómo creéis que se valora en la sociedad de Ceuta esta década de reinado de Felipe VI? espera vamos a verlo y te parece y a la vuelta valoramos a ver si sorprende o no sorprende la respuesta que nos han dejado en la calle ¿qué valoración qué balance hacen ustedes de esta década de reinado de Felipe VI? a ver a título personal me parece una persona excepcional la gestión interna creo que ha sido buena y de donde veníamos pues parece que todo apunta mejor o sea que yo personalmente me parece una buena persona parece que está haciendo bien su trabajo no obstante creo que eso se debería de decidir también pero bueno es lo que hay pues ya me gusta mucho que quiere que le diga soy simpatizante de él y creo que con las dificultades que tenemos hoy no solo España sino Europa entera pues no está mal yo considero que está haciendo una buena labor falta de hacer el país desde luego pero bueno no a todo el mundo tiene por qué gustarle el padre lo hacía mejor la verdad pues me parece muy bien la verdad es que su padre fue un hombre simpático pero él es más eficiente me parece a mí muy bien está muy bien los primeros años yo pienso que de momento de momento creo que lo está haciendo bien bueno el hombre ha hecho lo que ha podido que no es mucho yo que sé yo es que veo que no es vamos es que no sé cómo explicarte que no tiene no pinta mucho que pinta más la política que tiene detrás pienso yo pero vamos bueno creo que tenía que haber sido un poquito más valiente en mi opinión hace lo que puede bueno qué valoración hacemos de estas respuestas ¿os sorprende Ricardo? me sorprende un poco porque yo creo que lo bueno que ha conseguido Felipe VI es que de la monarquía no se hable o sea yo no recuerdo la última conversación que tuve con mis personas cercanas en el trabajo con mi familia para hablar del rey es que no recuerdo cuál fue la última conversación en la que nos referimos a la figura del rey al jefe del estado con lo importante que debería ser para tener una charla sobre si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal es verdad que de alguna manera se fuerza como pasa ahora con la conmemoración de la década parece como que se está forzando esa imagen de monarquía para recordar oye que estoy aquí que no parezca que no estoy haciendo nada y que estoy chupando del bote parece un poco eso salvo en los momentos puntuales en los que obviamente la salsa rosa que siempre están ahí los programas del corazón que van a hablar del entorno de la realeza de alguna manera o en momentos puntuales de la política pero me extraña un poco yo creo que la gente si le preguntamos qué ha hecho Felipe VI en estos 10 años pues probablemente el 99% va a decir pues no sé lo de la valentía última me ha chocado un poco que valentía para qué para no firmar la ley de honestía para qué o sea cuáles son las funciones del rey realmente cuáles son sus competencias un poco hay que entender eso para luego saber si puede o no hacer determinadas cosas Antón estás muy pensativo sí pues estoy escuchando me gusta mucho oír bueno esa mañana oía una noticia sobre una encuesta que se había producido en relación a la aceptación de rey estaba en un 75% sí ahora lo vamos a ver que vamos a ver unas portadas y se habla de una encuesta sobre la garantía de estabilidad del rey claro y yo creo que lo que está haciendo el rey es lo que tiene que hacer un jefe de estado y lo que no se le puede demandar es que haga cosas que no debe hacer que son funciones del gobierno y por lo tanto yo creo que está en su papel y lo lleva perfectamente medido cuando además traslada la sensación de estabilidad de seguridad y de imparcialidad por lo tanto yo creo que el balance lo que decía antes es positivo disculpando un momento porque nos pide paso nuestra compañera Alicia Urbano le decíamos pídenos paso si tienes más protagonistas en las radioacciones o si tienes alguna conexión más refrescante por lo que vemos ha optado por la segunda opción y no sé si va a refrescarse o no en directo Alicia Urbano muy buenas de nuevo cuéntanos dónde estás muy buenas de nuevo refrescarme de momento no porque no están en la zona de piscina estamos en el complejo rural Miguel de Luque donde los alumnos de primero A del colegio San Agustín no sé si recordaréis hace un par de semanas hicimos una conexión con ellos en su clase habían sido los ganadores del concurso clase sin humo de la consejería de sanidad y este es el premio de ese certamen cuatro días de campamento multiaventura con educador aquí en las cabañas Miguel de Luque vamos a ver qué están haciendo y qué motivación sobre todo tienen muy buenos días José Ángel hola buenos días ¿cómo va el campamento? pues bueno la verdad que el comienzo ha sido bueno por las tardes por la noche ha sido mucho mejor porque como sabemos los chicos vienen con ganas de pasárselo bien y son la verdad que un equipo muy guerrilleros y las noches pues las tienen ellos para disfrutarlo y ahora por la mañana pues hemos comenzado con unos talleres concretamente con el taller de periódico en el que me gusta mucho porque le sacamos la creatividad que tienen ellos y van contando un poquito pues noticias de que ellos saben cosas del colegio anécdotas cotilleos sobre todo muchos cotilleos y bueno y aquí los tenemos a los chicos pues en una parte medio motivados y luchando por no quedarse dormidos mientras van haciendo los talleres tenéis aquí salseo con este periódico se trata de actividades ¿no? que son todas incompatibles con el tabaquismo ¿cuáles se van a hacer además por ejemplo del taller este de periódico? pues aparte de esto mira vamos a hacer también la creación de títeres de manualidades con títeres en el que luego con los propios títeres que ellos crean van a hacer situaciones relacionadas con lo que ellos han ganado con el espacio sin humo como propuestas de pequeñas obras tratales con los títeres en plan de que un un compañero quiere dejar de fumar que está fumando y los compañeros pues le ayudan a hacerlo o como chicos que tienen situación de que no fuma y compañeros que sí lo incitan a fumar son situaciones que queremos trabajar con ellos de una forma pues más lúdica y más amena para ellos también luego tenemos talleres de cooperación también por la mañana para que ellos aprendan a seguir trabajando y cooperando con ellos que vean que para conseguir los objetivos se tienen que ayudar entre ellos y luego por la tarde tenemos un poquito más los talleres de animación que son talleres un poco de circo tenemos talleres de acropor y también a lo mejor le hacemos un poquito dependiendo si hay sitio en la piscina si no lo cambiaría por taller de socorrismo que vayan aprendiendo cositas de socorrismo y de primeros auxilios que también le vienen bien a ellos con la edad que tienen y luego ya por la noche estoy ahí valorando a ver qué hacerlo para ver si los canso y se me cuestan a las 12 o si no los tengo como el primer día que hasta las 5 de la mañana estaban aquí dando guerra bastante, bastante son actividades muy completas en el certamen participaron quiero recordar alrededor de 1300 niños ellos han sido los ganadores no sé si tú has podido tomar ya el pulso de la concienciación que tienen ellos sobre el peligro del tabaco y todas las consecuencias es cierto que nosotros por ejemplo las noches básicamente me gusta mucho porque es donde estamos más cercanos a ellos y ellos nos van contando si es cierto que ellos a la edad que tienen me quedo sorprendido que ya hayan chicos con esa edad que fumen pero si es cierto que son conscientes de que no se puede de que fumar está mal o de que fumar es perjudicial que muchas veces algunos pueden decir no es que he fumado vape sin nicotina digo no nicotina tiene tiene toda menos cantidad o tienen otro tipo de producto pero que es perjudicial para el cuerpo es cierto que ellos lo saben y si es cierto que con la ayuda de la consejería de sanidad con este tipo de propuestas va llegando a muchos más chicos y se va aclarando un poquito más el tema que la verdad que es muy importante puesto que yo llevo haciendo acampamiento muchos años y cada vez la edad va siendo más jóvenes los que se están introduciendo estos tipos de vicios además como decías está el riesgo de los vape que muchos se creen que son inofensivos que es vapor que no están fumando pero se están metiendo todas las mismas porquerías en el cuerpo que un cigarro correcto correcto además justamente ayer lo estuvimos hablando que el vape salió pues lleva ya unos años aquí pero si es cierto que hace ya relativamente poco se está vamos creo que hay menos gente fumando cigarros y muchos chavales aparte jóvenes y mayores que están fumando vape por el tema de lo que creen que se creen que es inhalar vapor y soltar y que no tienen un desperdicio y nos damos cuenta que al final es adictivo y que no pueden vivir vivir sin ellos la mayoría pues si te parece vamos a empezar a acercarnos a estos talleres es de periódico les voy a preguntar a ellos a ver quien me va a contestar mira por aquí llevo uno de blanco que está motivado desde el principio a ver contarme por aquí vamos a coger las imágenes que es lo que estáis haciendo un periódico pero os está gustando esto o no si que es lo que estáis poniendo en el periódico a ver quien me lo cuenta tu pues estamos poniendo la actualidad sobre la agrupación deportiva ceuta ah si pues cuéntamela pues el nuevo fichaje la temporada como ha acabado como ha sido el mercado de verano sobre todo o sea que lo vuestro es un periódico deportivo si y la habéis puesto nombre actualidad de ceuta actualidad de ceuta bueno está bien vamos tomando nota nosotros que somos medio de comunicación por si acaso que os está pareciendo esta actividad está bien está bien bueno estaban un poquito parcos en palabras nos vamos a dar gracias chicos nos vamos a dar una vuelta por aquí vamos a ver otra de de las mesas el periódico que ellos están haciendo la verdad es que está interesante tiene toda la actualidad de la agrupación deportiva ceuta es cierto nos hemos acercado a verlo muy buenos días a vosotros buenos días vosotros de que va vuestro periódico pues de cosas que han pasado en clase claro vuestro es salseo es el corazón si a ver cuéntame algún cotilleo no pues que en san valentín se dedicaban a coger cartitas y ponerse a las niñas en el putitre todos los niños o a quien le gustaba alguna niña algunos algunos quien recibió de aquí alguna cartita ¿algunas recibisteis cartitas? no a de ahí bueno y que más tenéis por aquí como se llama vuestro vuestro periódico accidente del 23 accidente del 23 y por qué porque el año pasado hubo un accidente de que un niño de mi clase le clavó unas tijeras en la cabeza a otro niño de la clase y pues lo hemos puesto porque ha sido la verdad un desastre bueno es impactante sí la verdad mi clase es un desastre bueno ¿cómo lo estáis pasando aquí en el campamento? muy bien pero sin dormir ¿estáis cansados hoy? sí la verdad sabéis que a eso no hemos venido ¿no? hemos venido como premio por 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 el trabajazo que hiciste y lo de en clase sin humo sí ¿lo vais a disfrutar o no? yo creo que sí mientras dormamos bien bueno pues muchas gracias por hablarnos chicos pues Susana ya están viendo el ambiente que hay aquí hay más sueño tengo que decirlo como hablábamos con José Ángel hay más sueño que otra cosa pero bueno la verdad es que los trabajos que están haciendo no están mal solo les falta un poquito de descanso y una pizquita más de motivación hasta las 5 de la mañana dice que estuvieron anoche 5 y media Susana eso es señal de que se lo están pasando realmente fenomenal claro pero luego cuando llegan a las 8 de la mañana y te tienes que levantar a desayunar ahí ya y ya están trabajando en la redacción con sus respectivos periódicos ahí están ya con sus cabeceras liados metidos en plena faena como nosotros como nosotros como nosotros tú no tardas acostado a las 5 y media ¿no? no yo afortunadamente me pude acostar mucho antes gracias Alicia pide paso cuando tengas más asuntos de interés que contarnos y nosotros continuamos aquí en nuestra tertulia de hoy dedicada a la década a los 10 años de la proclamación del rey Felipe VI estábamos escuchando esas respuestas que nos dejaban en la calle también tenemos el resultado de la encuesta digital porque también hemos hecho esa encuesta digital y la respuesta que nos dejaban son estas que van a ver en pantalla ahora mismo un 32% hace una valoración muy positiva un 53% en torno a la mitad esperaba más y un 15% dice que una valoración normal Ángel ¿qué te parecen las respuestas que nos han dejado los Zutíes en la calle y también aquí en la encuesta digital? de los Zutíes me ha sorprendido el tono es decir sí que es verdad que no ha sido malo que no ha estado mal pero no hay ese fervor que de alguna manera había con el padre y todo el mundo la espera de bueno si no la caga de momento la cosa la cosa va bien y conforme al otro que ha hecho poco es que el rey puede hacer lo que puede hacer que eso está escrito en los papeles ni más ni menos que habría mucho que le gustaría que a lomos de un caballo invadiera Cataluña con su hueste de edad por supuesto pero es que el rey no puede hacer eso el rey firmará lo que le digan y el rey hará lo que le digan entonces al que opina que podría haber hecho más entiendo que tiene poco conocimiento de cómo funciona la monarquía dentro de nuestro país es más partidario de un régimen autoritario que de un régimen parlamentario a lo mejor es que es que el rey ocupa lo que ocupa es que no hay lugar es que no puede no es autónomo Concha Concha hombre la monarquía parlamentaria está perfectamente definida y descrita en la constitución entonces el rey está para lo que está no puede hacer más o sea es que hay que hacer más lo único que ha hecho calmar un poco la situación y bueno y yo pienso que el proceso metió un poco la pata volví a oír el discurso y la verdad es que fue un poco en fin un poco apabullante pero el resto de circunstancias más o menos porque no puede hacer más y que la gente bueno como dice Ángel el tono yo creo que la gente es que se cuestiona poco en general las cosas pero a mí me preocupa me preocupa una circunstancia cuando hablamos de monarquía enseguida sale monarquía ejército bandera lealtad y entonces esos son términos que la derecha más bien la ultraderecha los tiene como muy arraigados como muy como si fueran de ellos solos eso me preocupa la verdad es que me preocupa pero si consiguiésemos separar un poco más las circunstancias de los partidos políticos porque bueno es verdad que hay gente de izquierda que es monárquica hay gente de izquierda que es republicana a lo mejor habrá gente de derecha que también sea republicana no lo dudo pero que que se hagan tan que esté tan arraigado que lo hagan tan suyo esas circunstancias de la ultraderecha me preocupa y que en general la gente pasa porque más por desconocimiento que por otras circunstancias pues también la verdad oye evidente puedo decir ya lo del rey que no ha venido a España ahora hablamos de eso porque evidentemente esta 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 efeméride este décimo aniversario esta fecha ocupa varias portadas de los medios de comunicación a nivel nacional si os parece vamos a repasarlas y seguimos hablando de este de este aniversario de esta década estos diez primeros años de reinado de Felipe VI con bueno aquí tenemos la portada del ABC que habla de la fecha esta de 3 de octubre de 2017 el discurso más difícil de Felipe VI con declaraciones del presidente del gobierno entre 2011 y 18 Mariano Rajoy Albert Rivera presidente de Ciudadanos Raúl Romeva que es consejero de Esquerra Republicana condenado por el procés y Alejandro Fernández presidente del PP catalán es absolutamente falso que mi gobierno no apoyara el discurso del rey dice Rajoy Albert Rivera ese día estuvo impecable los constitucionalistas nos vinimos arriba Raúl Romeva por su parte o asesoraron mal al rey o nos estuvieron engañando y el presidente del PP catalán después de los sucesos del 1 de octubre yo no descartaba una guerra civil esta es la portada del ABC buscamos ahora la portada del mundo el rey que necesitaba nuestro tiempo con bueno pues en ese número especial con motivo de esta efeméride que saca este diario con una foto de portada en la que se ve en primer plano a Mariano Rajoy buscamos ahora la información de otra de las portadas de los medios de comunicación nacional en este caso 20 minutos el rey expresa dedicación a España por muchos años el Palacio Real celebra hoy ese décimo aniversario con una muestra de imágenes sobre su reinado y la razón entre otras cuestiones pues habla de esa encuesta que comentábamos con Antonio Gil y que también me gustaría comentar con vosotros ahora en esta tertulia el 70,4% de los españoles cree que el rey es garantía de estabilidad y sale una foto de portada una foto del rey durante un acto en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas que fue en la jornada de ayer 10 años de Felipe VI o cómo reanimar una jefatura del Estado en horas bajas es el titular del país el rey inauguró su reinado en plena crisis institucional del proceso y coincidiendo con el final del bipartidismo ahora su futuro pasa por asegurar la continuidad en la princesa Leonor ahora me comentáis qué os parecen estas informaciones de los medios de comunicación nacional de las portadas de los medios nacionales de hoy pero ahora nos vamos de pasacalles nos vamos de pasacalles con los alumnos del colegio La Inmaculada Ana Biasa nos vamos de pasacalles nos vamos a la dame nos vamos al paseo del Rebellín Susana estamos en pleno centro de la ciudad para hablar de que animar la lectura animar esa afición desde las edades más tempranas es una prescripción legal y los colegios no tienen otra que asumirla y lo hacen pues trabajando un documento que es el plan lector en el que se engloba este pasacalles al que te referías un pasacalles que protagoniza los más pequeños del colegio de la Inmaculada Rocío Ortega que es lo que estamos viendo más allá de bufones castillos dragones ¿en qué consiste en qué consiste en qué consiste la actividad? Buenas tardes desde el plan lector estuvimos trabajando el discampeador y entonces con ello pues hemos querido que todo el mundo vea lo que se llevaba en la edad media los trajes de los bufones castillos caballeros y dragones decíamos que es obligado desde el colegio animar a los más chiquitines incluso antes de que aprendan a leer animarles esa afición por los libros pero no queda otra con ellos que hacerlo de una forma divertida Sí, además los padres siempre están dispuestos a ayudarnos a confeccionar los trajes como veis que son súper divertidos coloridos y nada y que todo el mundo lo vea en la calle ¿divertidos? son trajes elaborados con ayuda de los padres sobre todo la implicación de los profesores también de los maestros son económicos se piensa también en cómo hacer un disfraz ajustado a todos los bolsillos Sí, por supuesto la verdad es que bueno nunca pone pegar los padres y siempre están dispuestos a ayudarnos hicimos talleres por la tarde por la mañana con los niños con los padres incluso abuelos han venido también a ayudarnos un poco y nada todo muy bien ¿y se ha trabajado el cantar de gesta el cantar ético el cantar de miocit incluso con niños de primero o de primaria alguna versión adaptada ¿entendemos? Sí, claro bueno más que nada sobre todo contado por nosotros mismos para que ellos también pues que no les sea tan pesado porque son muy pequeñitos pero sí les ha encantado cuando les hemos contado el cuento los vídeos que les hemos enseñado las imágenes y han disfrutado mucho ¿ha sido un acierto la elección de esa lectura? entonces sí la verdad que sí les ha encantado bueno pues el tema de los caballeros el tema de las princesas castillos que a qué niño no le gusta estar con una niña en un castillo de princesa y nada muy bien ¿balance positivo no solo de la actividad de hoy sino de todo el plan lector a lo largo del curso Rocío? pues... ha ido dentro de lo esperado se han cubierto las expectativas previstas sí, eso sí por supuesto queríamos pues fomentar la lectura tanto desde los más pequeñitos hasta los más grandes y se ha trabajado pues desde infantil primaria y secundaria y mañana tenemos más actividades en los que los niños de primaria van a exponer pues cosas sobre la edad media lo que han ido aprendiendo vamos muchísimas gracias Rocío a disfrutar del pasacalles ya este remate del plan lector muchísimas gracias un pasacalles sobre la edad media en la que se ambienta pues todo el trabajo que se ha desarrollado desde el colegio de la inmaculada al abrigo de ese plan lector de ese documento de centro en este pasacalles no faltan los bufones los caballeros los dragones también los castillos son los más pequeños del colegio de la inmaculada son los niños de infantil de 3, 4 y 5 años y también los de primero de primaria quizás a alguno de ellos le podamos preguntar cómo lo está viviendo hola cuántos dragones hay por aquí los dragones no os dan miedo no a ti te dan miedo los dragones no cómo os está resultando el pasacalles cómo os lo estáis pasando bien 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 qué ha sido lo más divertido de trabajar esto que estáis haciendo ahora cómo os lo habéis pasado y qué es lo que habéis hecho no se quedan pensando tú me contestas tú cómo te llamas Valeria Valeria qué ha sido lo más divertido la ficha del búho la ficha del búho de todo el curso se ve que ha habido una ficha que a Valeria le ha marcado tenemos por aquí también los castillos en la edad media que no podían faltar señor Rocío Beltrán cómo ha ido el trabajo este año de la edad media nada más y nada menos la verdad es que muy bien a los niños han aprendido un montón hemos aprendido muchísimas cosas sobre la vida en la edad media dónde vivían y las partes del castillo y todo y por eso pues como fiesta final pues aquí estamos celebrando este proyecto nuevo de la edad media que tenemos pues a celebrar de qué vais vestidas por aquí tú cómo te llamas María María y tú de qué vas vestida de castillo y cuándo había muchos castillos en la edad media en la edad media venga a seguir que estamos rompiendo el pasacalles bueno cuántos castillos hay por aquí se va bien es cómodo es cómodo ir vestido de castillo sí estos son son los mayores de este pasacalles estos entran los que nos encontramos son los niños de primero de primaria vestidos de castillos como decimos un pasacalles con el que se remata esta actividad del plan lector son dos grupos de primero de primaria este es el segundo que vemos de castillos es cómodo ir de castillo me lo paso genial todo el día todo el día te lo pasas genial qué suerte hoy me lo paso genial en el pasacalles y yo también pues a disfrutarlo que de eso se trata somos de castillos son los castillos son los castillos y se lo pasan bien y esto confirma confirma lo que decíamos al principio la obligación legal es animar a que lean y no hay mejor manera de hacerlo que procurando que ellos se diviertan que ellos se diviertan ese truco para que se sumerjan en el maravilloso mundo de las letras incluso antes de aprender a leer que es lo que se está procurando hacer sí Ana y también vemos muchos papis en ese pasacalles muchos padres y abuelos hay momentos en los que es hasta difícil ver el pasacalles porque no es que vengan a presenciarlo es que también lo van grabando sí está la calle llena estaba a las puertas del colegio había un nutrido grupo de padres y de abuelos esperando a que salieran a que salieran los niños pero como podéis comprobar en cuanto nos acercamos los padres se van están pendientes de sus hijos y no quieren que ni radiotelevisión ni nadie les distraiga de eso que han venido a ver se van todos menos alguno que les toca trabajar en directo hay de todo hay de todo muchas gracias Ana seguimos en conexión pídenos paso cuando tengas otros asuntos y otras actividades divertidas así de divertidas en plan de celebración hasta ahí vamos a leer de momento para volver a conectar contigo 11 de la mañana y 8 minutos seguimos hablando con nuestros contertulios de hoy de estos 10 años de la primera década de reinado del rey Felipe VI y veíamos hace unos instantes las noticias de portada de los medios nacionales con motivo de esta efeméride y una de ellas es esa portada de la razón que habla de una encuesta según la cual más de 70% concretamente el 70,4% de los españoles cree que el rey es garantía de estabilidad ¿qué os parece este dato? Yo creo que Concha ha dado un poco en la tecla cuando ha intervenido anteriormente y ha hablado de la bandera todas esas figuras símbolos que tiene nuestro país para tener un referente como nación entonces creo que el rey precisamente es eso debe de ser eso debe de ser un referente como nación que es lo que intentó hacer Juan Carlos I sobre todo a costa de la transición y demás y que bueno la sociedad anda madurando poquito a poco y vamos entendiendo que eso de que hay un ser humano que sea más que los demás porque bueno lo ha dicho Ángel también antes la igualdad de todos los españoles ante la ley en este caso pues no es exactamente así porque hay una persona que por herencia va a ir ostentando la jefatura del Estado aquí se pueden hablar muchas cosas pero creo que es por eso creo que la sociedad en general sobre todo una generación la generación de edad entre los 30 40 y 60 años está acostumbrado a eso está acostumbrado a tener un rey que era Juan Carlos I que nos aportaba o nos transmitía esa estabilidad que luego el mismo destrozó y a mí de Juan Carlos I hay una intervención cuando habla con Hugo Chávez que estaba atacando a Aznar y Zapatero salta a defenderlo y a mí eso es lo que yo quiero en un rey o sea esa valentía que le piden o sea que hubiera hecho más el rey en un solo movimiento en una sola frase cuando le mandó a callar a Hugo Chávez estaba defendiendo a toda España porque estaba defendiendo a la derecha y a la izquierda al presidente de la derecha del que había sido anterior que era José María Aznar y al de la izquierda que era el que estaba interviniendo defendiéndolo es que eso tiene que ser tiene que ser un símbolo no una persona o sea tenemos que dejar de plantear si queremos seguir con la monarquía que sea un ser humano y empezar a entenderlo como un símbolo que para eso se supone que lo han educado e instruido para ser y no como una persona mientras que lo veamos como una persona bueno pues tendremos esta de monarquía sí monarquía no república sí república no será estable dará estabilidad no la dará pero los símbolos son estables la bandera es estable todos sabemos cuál es el escudo es estable el himno pues el rey tiene que ser eso Antonio ¿crees que es garantía de estabilidad el rey Felipe VI? Yo creo que sí yo creo que esta encuesta lo refleja bastante bien luego si te vas algunas opiniones pues esperan del rey hay otro papel que no le corresponde la gente entiende que han pasado de un rey de copa como era Juan Carlos y ahora quieren un rey de espada y ni uno ni el otro el papel que le corresponde es el que está desarrollando y yo creo que lo está haciendo perfectamente bien y el tema de la de monarquía si o monarquía no este es un tema que caerá por su propio peso con el tiempo y la monarquía dará paso a una república que es lo normal entre personas cultas y normales ¿no? Ángel ¿es el rey para ti garantía de estabilidad? ¿cómo opina más el 70% de los encuestados de esa encuesta? que la sentumina eso porque es lo que nos han hecho creer con lo que nos están bombardeando continuamente y porque además sigo pensando que la monarquía española es una institución bastante opaca en según qué cosas es decir no sale nada malo del rey en la tele son humanos y entiendo que hacen cosas mal entonces si tú no ves que salga nada malo si te salen estas fotos fantásticas de este hombre trabajando y tal y te están diciendo que gracias al rey al final pues crees que el rey es garantía estabilidad entonces creo que es lo que nos hacen o con lo que nos machacan continuamente o con lo que nos hacen creer continuamente y a Concha a mí me resulta preocupante la verdad que el 70% de la población española necesite o piense que esa figura es importante porque da estabilidad pues me me llama la atención porque las instituciones en general los gobiernos el resto de instituciones eso es lo que lo que debe dar a las personas democráticas el sentido de la pues eso de una seguridad que además votamos todos entonces el hecho de que necesiten el 70% necesiten porque si les gusta están de acuerdo es que lo necesitan necesitan el 70% de la población española que haya un rey que sea el que el que de alguna manera impone o imparte esa seguridad a mí me preocupa que haya tanta gente que piense así no me llama la atención francamente no me llama la atención y menos dado las circunstancias del cariz político que está tomando ahora mismo España y Europa no me llama la atención simplemente me preocupa y desde luego no comparto y veíamos también otro titular en este caso publicado en el diario El País en el que se habla de esta década de reinado de Felipe VI o cómo reanimar una jefatura del Estado en horas bajas ¿compartís ese? es que no se hace falta es que estamos en un país en el que se está cuestionando la división de poderes permanentemente incluso al más importante y más independiente de todos que es la justicia o sea es que no tenemos referentes es que nada nos garantiza estabilidad porque a día de hoy todo el mundo contra todo el mundo todo polarizado a más no poder y menos mal menos mal que estamos intentando reflotar esa figura anacrónica y arcaica de la Edad Media que es muy a cuento con lo que ha hecho la Inmaculada que es la monarquía que por lo menos nos da cierto nivel de referente como sociedad para respetar a nuestro país que al final es poco de lo que se trata porque cuando se habla de los símbolos como yo decía antes pues es eso todo el mundo sabe cuál es la bandera pero parece que hay unos que se la han apropiado que es suya otros que no pueden llevarla porque se sentirían mal pero qué vergüenza qué vergüenza que en mi país yo sea de izquierda de derecha de centro verde, azul o amarillo pueda llevar mi bandera ¿cómo que no? o sea ¿a quién se le ocurre que en un país eso no puede ser? por lo mismo te está ocurriendo con la monarquía que bueno por lo menos tenemos una institución que en medio de aquella manera el 70% de la sociedad cree que da estabilidad ¿por qué? porque Felipe VI está efectivamente intentando reflotar esa institución sobre todo bueno por un poco de linaje y de supongo que inculcado por sus maestros por su familia por su padre y demás me parece razonable me parece lógico y me parece que a día de hoy con esta polarización tan grande que vivimos en España me parece tan necesaria ¿cómo se lleva eso de que a mi padre lo tengo que echar que básicamente lo echó y ahora lo vengo dejando un poquito y ahora viene pero no me entero y ahora porque el rey emérito ha estado hasta hace un par de días en San Senso y no va a participar en los actos de hoy está previsto ahora dentro pero si queda la reina emérita tampoco no sé si es emérita o no la reina Sofía la reina Sofía no va a estar en los actos tampoco va a estar en los actos o sea que es que es todo un poco que es una familia desestructurada vulnerable con riesgo de exclusión un poco extraño sí de hecho en unos instantes seguramente conectaremos en Madrid estas imágenes en directo en Madrid donde se va a llevar a cabo bueno pues un cambio de Guardia Real y a continuación un desfile a partir de las 12 y media ya se va a llevar a cabo un acto oficial uno de los actos más importantes de esta conmemoración que es la imposición de condecoraciones al mérito civil a 19 ciudadanos de distintas edades ya a partir de la 1 y media estos ciudadanos asistirán a un almuerzo real y pues después ya esta tarde noche ya continuarán los actos 11 y media como decimos con un relevo solene de la Guardia Real y desfile de las tropas por la calle mayor desfilarán unidades de tres ejércitos y la Guardia Civil y tomarán el relevo de las unidades de la Guardia Real formadas en el patio de la armería los reyes y sus hijas seguirán este relevo de guardia desde el balcón principal de la plaza que da la plaza que da la plaza de la armería y que les vamos a mostrar en directo porque está previsto a las 11 y media de la mañana este cambio de Guardia Real y otra de las cuestiones de las que se habla sobre todo aquí en Ceuta y en Melilla es que son las dos únicas autonomías que en estos diez años no han sido visitadas por el rey Ricardo bueno ¿cuánto tardó con Carlos I? vamos a darle tiempo al hombre ¿no? que ya vendrá pero hay un pequeño detalle Ricardo hay un pequeño detalle cuando finalizó la pandemia el rey se comprometió a visitar todas las autonomías ahí se llegó a hablar incluso de que se estaba planeando no, no a ver es que dijo que iba a visitar todas las autonomías de hecho visitó las 17 autonomías eso cuando finalizó la pandemia hace ya dos años ni Ceuta ni Melilla han sido visitadas siendo un compromiso porque estamos dentro somos ciudades autónomas pero estamos dentro entonces si tú te comprometes a visitar todas las comunidades autónomas incluidas las ciudades autónomas entiendo porque no nos pueden excluir de una manera tan descarada ya termina el compromiso es que le quedan estas dos nada más y otra cuestión que me llama la atención cuando se ha preguntado a la población de Ceuta qué le parece cómo le ha parecido tal nadie lo ha comentado nadie todo el mundo ha dicho podía haber hecho más no sé cuánto tal pero nadie ha dicho hombre y no me gusta que no haya venido a Ceuta nadie lo ha comentado es que es extraño quiero decirte que es que nos sentimos ya tan 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 aparte tan aparte que es que ni siquiera nos llama la atención cuando te preguntan por el papel que ha realizado el rey y nadie de los encuestados ni siquiera en la encuesta online no no determinan ese detalle a mí me parece importantísimo porque es que todo esto entronca con la política exterior obviamente claro no está al margen de nada por ahí sí pero por el tema de las comunidades autónomas yo creo que no hay 8.300 ayuntamientos en este país y no habrá ido a los 8.300 municipios pero nosotros no somos un municipio somos una ciudad autónoma somos una ciudad autónoma estamos ahí en realidad me estás diciendo que es que somos nada yo creo que el rey no decide dónde va aquí la cobardía viene de gobierno tras gobierno de España desde el principio la cobardía con respecto a molestar al tipo de al lado pero que el rey no decide pues mira entiendo que en su eso podrá mostrar más o menos interés pero que yo creo que él no decide la cobardía viene de dónde viene y viene de un gobierno tras otro desde que empezó la democracia con que el hombre el día que le digan paseuta pues echará el pétate al avión y se bajará el rey va donde le mandan el rey no marca la agenda él no tiene esa facultad bueno y que no venga aquí yo no he entendido nunca bien del todo el tipo de política que llevamos a nivel de país con Marruecos yo siempre apelo a que con Marruecos hay que poner encima de la mesa el principio de reciprocidad y eso no lo hacen siempre ellos salen ganando en cualquier envite bueno la política de este gobierno es esa y a lo mejor mañana nos encontramos con la sorpresa de que le dice al rey Felipe que venga a Ceuta y que vaya a Melilla pero es que la negociación con Marruecos es muy asimétrica no podemos ponernos que va muy asimétrica ellos tienen mucha más capacidad para fastidiarnos a nosotros no hay color más fuerza tiene por eso la reciprocidad pero que el rey venga a Ceuta bueno por parte de los que el gobierno es un cobarde este no este gobierno no porque lleva poquito tiempo pero el gobierno anterior yo creo que no ha habido un gobierno que haya mandado más ministros y haya venido más veces el presidente del gobierno creo que no ha habido otro sí pero el rey no no pero el rey no vale pero bueno como institución el gobierno ha venido eso sí pero ahora estamos hablando pero que no es porque el gobierno no quiera que el gobierno ha venido otra cosa es que vaya a tener algún tipo de impacto o efecto sobre el rey de Marruecos el que venga Felipe VI yo no lo veo el rey de Marruecos para el rey de Marruecos el presidente de España es un chislache a ver te quiero decir no no él es un rey y habla con otro rey creo que sería mucho más ofensivo meterle aquí al rey de España que no meter al presidente del gobierno porque Mohamed VI es un rey y el otro ya te digo es un mandado entonces creo vamos y no tengo lugar a duda desde que el sistema democrático no existe desde que desde que tenga usted razón que es miedo de los gobiernos a mandar a ofender al rey de Marruecos y por eso no lo manda yo creo que el día que le digan usted se va para Ceuta el jueves ese hombre coge y se viene para Ceuta con la reina con la reina y con lo que y con lo que le diga y con lo que le diga que esa es otra que papel juega la reina que esa es otra historia que papel juega la reina que papel juega la reina a mí me parece que el mismo papel que en el resto de las monarquías un papel social participa en actos sociales genera pues ayudas a los desfavorecidos papel social básicamente ese es el papel que juega del mismo nivel del rey obviamente no porque no firma porque no decide o porque no acata o porque no realiza las mismas funciones pero es un papel social siempre por debajo siempre eso es así en todas las monarquías seguimos igual seguimos exactamente igual por debajo yo diría con competencias diferentes claramente uno no es más ni menos porque el rey entonces está por debajo el rey que la reina pues el rey está por debajo de un montón de gente porque mira las competencias que tiene tiene menos competencias no manda ni en su casa sí pero es que Ricardo pero es que va delante y ella va detrás yo creo que precisamente la reina ha abierto la puerta a la sociedad que eso es lo interesante y eso es lo bueno estamos viendo ya imagen en directo bueno pues con este cambio de guardia real arrancan estos actos oficiales con motivo del décimo aniversario del reinado de Felipe VI así que si os parece vamos a conectar en directo con motivo del reinado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como ven en pantalla en ese patio de la armería, los reyes y sus hijas están siguiendo este acto desde el balcón principal que da a la plaza de la armería. Gracias. 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 Y ya mañana a las 10 y media los reyes Felipe y Leticia inaugurarán en el Palacio Real una exposición de unas 20 fotos organizada por Patrimonio Nacional y la Diputación de la Grandeza. ¿Qué os parece este programa de actos para la conmemoración del décimo aniversario, Concha? Me llama la atención lo factuoso del acto porque es verdad que desde que llegó al trono el rey Felipe VI no ha hecho ninguna conmemoración ni siquiera de mediana altura y me llama la atención toda esta pomposidad y todo este despliegue pero me llama la atención relativamente porque efectivamente está programado para de alguna manera reflotar o de alguna manera reafirmar, pues hacer patente y ver cuál es el papel de la monarquía en España, ¿no? O sea, y hacerlo más relevante y más patente. Pero la verdad es que me llama la atención todo el nivel que está alcanzando. Mal o bien, pues la verdad es que casi casi que no me crea opinión si es malo o si es bueno, no lo sé, pero me llama la atención de lo pomposo del acto. La pomposidad arranca con este acto de cambio de Guardia Real, con un desfile en el que participarán unidades de los tres ejércitos, también de la Guardia Civil y luego a partir de ahí se va a dar protagonismo primero a Ciudadanos, después también a sus hijas, a la princesa de Astúreas y a la Infanta y también a 40 jóvenes. ¿Cómo valoras? ¿Qué lectura haces? Bueno, por eso forma parte de la imagen que se quiere proyectar, por parte de la monarquía, que no deja de ser monarquía y la monarquía está vinculada con este bombo que se le da, con esta pomposidad a todo lo que hacen. Pero en todos los estados en los que queda monarquía se funciona un poco así. Sí, y es verdad, nuestro rey, precisamente, y también el anterior, era relativamente discreto y no era de hacer cosas muy exageradas. Yo creo que forma parte un poco de eso también, de lo que hablábamos antes, lo que comentaba antes. El Estado anda un poco perdido como sociedad, andamos sin referente, cuestionándolo permanentemente todo y quizás se esté intentando que la monarquía ocupe un poco ese lugar de, oye, que España sea unida, está junta y demás. Ahí vemos a los reyes y sus hijas que van a seguir el relevo de guarida desde el balcón principal que da la plaza de la armería. ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 El coronel jefe de la Guardia Real dará novedades y solicitará permiso a Su Majestad el Rey para iniciar el relevo solemne. ¡Aplausos! A la orden de Vuestra Majestad, sin novedad en Palacio Real, solicito permiso para iniciar el relevo solemne. ¡Aplausos! 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 BUP Truth Lo specific Antes de daba, Jig Galita, Estewin va a acompañar el retorno que tiene ustedes. ¡Aplausos lo preventó su invitada! ¡Aplausos! Gracias. Gracias. ¿Qué lectura hacemos de la vestimenta? A mí me ha llamado la atención, la verdad. Hombre, me pides que de mi opinión me parece bien que vaya a civil, pero me ha llamado la atención. Él sale ahí como rey y con sus diez años de reinado y tiene al ejército de tierra, mar y aire delante. Él es el jefe de los tres ejércitos. Entonces, me choca, la verdad. ¿Qué es lo que pienso? La lectura que hemos estado comentando, que pretende dar al acto una solemnidad tanto civil como militar, como representante de todos los españoles, de los que forman ejército, que nos defienden y de los ciudadanos que somos civiles. Entonces, dar una pincelada de decir somos y estamos a todos los niveles. Pero, repito, me ha chocado, me ha chocado. ¿Os ha sorprendido a vosotros que vayan de civil? A mí no. A mí en absoluto. Es un acto para civiles y paramilitares, para todo el mundo. Y, por lo tanto, lo que establece el protocolo... El protocolo en este tipo de figuras, como la del rey, presidente de gobierno, tiene muchísimo que ver, porque es la imagen que se trata de trasladar en cada momento, la más oportuna. Y yo creo que la más oportuna en este momento es que el rey vaya vestido de paisano, como cualquier español más. ¿Ricardo? Hombre, pero estáis haciendo un cambio de guardia, le han pedido hasta permiso, como es lógico. Español más, no un español más. A mí me ha llamado la atención y además me parece bien que vaya de paisano, de uniforme, en un momento como este, me parece lo más razonable y lo más lógico. Yo me pregunto una cosa. Si no estará intentando convertirse en jefe del Estado, pero no por ser el rey, sino por ser el jefe del Estado. Y creo que quizá eso sea un poco lo que está haciendo él, desde el punto de vista de la proyección que quiere hacer. Todo ese reconocimiento civil que se va a hacer hoy también, creo que va un poco más en ese sentido. De hecho, me estaba preguntando, mientras que veíamos las imágenes y escuchaba a Antonio, me preguntaba qué pasaría si mañana decidiéramos establecer una república y el rey actual, Felipe, se presentase a las elecciones como jefe del Estado. ¿Qué pasaría? ¿La gente lo votaría? ¿La gente querría que fuera el jefe del Estado? ¿Estoy segura? Lo estaba yo preguntando. Si eso ocurre sin un referéndum, al margen de la Constitución, pues sería el Ejército quien tendría que garantizar el orden. Yo creo que está en el papel del que tiene que estar. Está en un acto como jefe del Estado, no como capitán general de los ejércitos. Como jefe del Estado, máxima una representación tanto del ejército, de la institución militar como del resto de la sociedad, entiendo que tiene que ir de paisano. El día que actúe como capitán general de los ejércitos, tendrá que ir vestido de lo que es, pero creo que es correcto. Bueno, pues volvemos a conectar con esa plaza de la Almería donde se está llevando a cabo ese solemne cambio de relevo, solemne de la Guardia Real. Y les agradecemos a nuestros contertulios este tiempo de conexión para valorar, para analizar y para hacer balance de esta década de reinado de Felipe VI, Antonio Gil, Ricardo Martínez, Concha Bernet y Ángel Chamorro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer, gracias. 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 Buenos días, Jorge. Buenos días. Buenos días. La gente, la verdad, que está encantada. Había algunos que no tenían muchas expectativas, pero por regla general, la gente está muy contenta y encantada con Ceuta. O sea, que no sé si habéis visto ya mucho o poco. Llegasteis el lunes, ¿no? Estamos a miércoles. Llegamos el lunes. Ayer hicimos una panorámica, o sea, que hemos visto gran parte. Subimos a Lacho y al Mirador de Isabel II. Y nada, ya estamos en el segundo día aquí en el parque, que acabamos de empezar. Tenéis un amplio programa de actividades, ¿no? Cuéntanos un poquito qué vais a hacer estos días. Mañana vamos al Templo Hindú y luego también visitaremos el Palacio de la Asamblea y el Foso, la Plaza de África, las Murallas Reales y el Museo Tardorromano, la Basílica Tardorromana. Así que todavía nos quedan bastantes cositas. Son 40 personas las que vienen, ¿no? Viajan 40 personas y viajamos dos monitores con ellos. ¿Desde todos los puntos de la península? Vienen de todas partes de España. Muchos son de Madrid, pero vamos, tenemos de todas las comunidades prácticamente. Hemos enterado también que muchos repiten, ¿no? Que hay un caso excepcional que lleva ya viniendo seis años a Ceuta. Hay mucha gente que repite, todos los años tenemos, vamos, viajamos por toda España y siempre hay gente que decide repetir tanto un destino como otro. ¿Qué demanda tiene Ceuta en Cosenfe? Viaja bastante gente. Ahora mucha gente se ha quedado fuera. El año pasado intentaron viajar parte de este grupo y no pudo venir, pero este año, al final o un año o otro, al final acaban viniendo. ¿Y las sensaciones que te transmiten ellos? Están muy contentos, la comida está muy contentos, el hotel está muy céntrico, tenemos la playita al lado, está muy adaptada, la verdad, Ceuta tenemos mucho paseo adaptado y los negocios muy adaptados. Vienen a darlo todos, ¿no? Porque también he escuchado que quieren ir a bailar. Quieren ir a bailar, quieren salir por las noches, hoy estamos aquí. La verdad que viene un grupo muy animado. Bueno, pues voy a preguntarle a alguno de ellos si te parece, muchas gracias por atendernos, Jorge, y que la estancia vaya bien. Tenemos por aquí a José, Susana, uno de los turistas que ha venido esta semana a visitar Ceuta. Muy buenos días, José. Muy buenas. ¿Qué le está pareciendo Ceuta? Pues yo pensaba que era de otra forma, pero me estaba gustando mucho más. Sí, sí, hay cosas encantadoras aquí. ¿Qué idea tenía usted antes de venir? Pues yo la había visto un poco por vídeo, bueno, por vídeo, por internet, y parecía, y había comentado a alguien, y parecía que no había tanta, había mucho más militar de lo que hay hoy. Entonces, por lo tanto, no había tanta cantidad de cosas como estamos viendo. ¿Y qué le llevó a decir, voy a ir a Ceuta? Bueno, a Ceuta ya venía pensando en venir hace ya algún tiempo, lo que pasa que entre algunas cosas u otras no se había cuadrado. Y este año, bueno, pues ha pasado así, por eso no hemos venido por acá. Pero vamos, muy bien. ¿Le está sorprendiendo? Sí, sí, sí. Además, pero no a mí solo, ¿eh? Estamos, algunos compañeros por aquí también estamos sorprendidos. Porque venías con una idea totalmente distinta y yo creo que es que la gente, no sé, tiene su forma de pensar y te la da como que son propias y luego cuando vienes aquí dices, hay un cambio total, ¿no? Entonces, bueno. ¿Repetirá? Pues seguramente sí, no sé cuándo, pero posiblemente sí, cuando te gusta un sitio hay opciones de que sí. ¿Había visto anteriormente el Parque Marítimo del Mediterráneo en el que nos encontramos en este momento por imágenes o por internet? No, no. De verdad que me he metido dentro de internet mirando qué hay que ver, qué hay que hacer. Y esto exactamente no lo había visto. ¿Qué pasa? ¿Que es nuevo? ¿Es muy nuevo? No, no. Tiene ya, pues, es de la década de los noventa. Entonces, hace tiempo, no sé por qué no sale por internet aún. Tendremos que darle más difusión, ¿no? Sí, porque, madre mía, en internet he visto mucha cantidad de cosas, pero esto no me suena haberlo visto. ¿Y en cuanto a accesibilidad, José, qué le parece a la ciudad? Bien, bueno, es una ciudad con montaña y, por lo tanto, mucha cuesta para arriba y mucha cuesta para abajo, pero, bueno, luego hay otras zonas que se van más o menos dentro de un orden. Lo que pasa es que nosotros, cuando vamos con muletas o andamos una serie de ruedas, pues, bueno, pues las cuestas para arriba y cuestas para abajo nos cuesta un poco más, ¿no? Pero, por lo demás, sí, hay zonas, es normal, es una zona de montaña, pues, está claro que tiene que haber esto, pero, ya. ¿Usted es de los que quiere ir a bailar el sábado? Pues, si nos echamos para adelante, igual ahora te digo no, pero si nos echamos para adelante, pues, una vez metido ya en la chuma, pues, yo qué sé. Hay que tirarse, hay que tirarse al agua y, bueno, nunca mejor dicho, ¿no?, y echarse para adelante. Ahora no, pero una vez metido allí ya la cosa cambia. No sé si usted tiene ganas de probar el agua. Me han dicho que es muy buena, además, agua de mar y, sí, pero, ¿sabes qué pasa? Que me he traído bañador, me he traído las zapatillas y tal, pero encuentro, creo, que hasta que no pase unas horas aún más, yo creo que el agua está fresquita. También es cierto que está fresquita al principio, una vez que estás metido ya desaparece todo. Pero, yo creo, queremos que hoy no nos vamos a meter dentro del agua. Bueno, yo les recomiendo que no se vayan sin probarla. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien su estancia. Pues, para estos baños, Susana, para estos baños tenemos que recordar a todos nuestros telespectadores, pues, que el parque marítimo dispone de la silla anfibia para acceder por aquí, por el lago número uno. Y también, el año pasado, se instaló ya también una silla hidráulica por la que pueden bajar sin ningún tipo de problemas y sin tener que sufrir esos escalones que tiene nuestro parque marítimo. Por lo demás, bueno, la experiencia les está encantando a todos, así que seguro que tenemos la suerte de ver sus caras otra vez en alguna ocasión por aquí por la ciudad. Bueno, Alicia, ¿y si predicamos con el ejemplo? No me he traído bañados, Susana. Hay que probar el agua insistentemente. Pues, pues, ese tipo de comentarios, pero no predicas con el ejemplo. Hombre, hay que probar el agua cuando vienes a verlo. Yo, yo, gracias a Dios, lo tengo aquí todo el año y tú lo sabes que la pruebo bastante a menudo. Muchas gracias, Alicia. En este caso, desde el Parque Marítimo del Mediterráneo, volvemos rápidamente al patio de armas de la Almería de Madrid, donde se está llevando a cabo ese solemne relevo de la Guardia Real con desfile de las tropas de las tres unidades, de las unidades de los tres ejércitos y de la Guardia Civil y toman el relevo de las unidades de la Guardia Real formadas en el patio de la Almería con, ahí vemos esa fotografía, esa imagen de los reyes y sus hijas, siguiéndolo desde el balcón principal que da a la plaza de la Almería. Volvemos a conectar en directo. Gracias. Perdemos la conexión durante un segundo y volvemos de nuevo a la plaza, al patio de la Almería, porque ahora lo que nos toca es conectar con los servicios informativos. Saludar a Raúl Llamas, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Muy bien, me encanta verte de azul. Como me lo digas más, no me pongo de azul. Últimamente siempre vienes de azul conectado. Sí, es que tengo que plancharse a usted. Ay, amigo. Mientras plancho o no plancho, pues voy cogiendo polos conocidos. La plancha bien, ¿no? Sí, bien, sí, sí. Bueno, y las noticias de hoy, ¿qué tenemos en la redacción? ¿Qué tenemos en el horno? Sácanos la información en la que está trabajando la redacción de cara a ese informativo de las dos y de las ocho y media. Bueno, nos hacemos eco de esa crítica del Partido Popular a los datos del informe PISA, unos datos que una vez más se sitúan a Ceuta a la cola de las autonomías españolas. Pues bien, el PP carga las tintas contra el gobierno socialista. Se pregunta que qué ha hecho el Partido Socialista a lo largo de las legislaturas de Pedro Sánchez para intentar mejorar la educación, el sistema educativo Ceutí, más teniendo en cuenta que Ceutí y Mililla son las únicas regiones que no tienen transferida la educación y, por tanto, dependen directamente del Ministerio de Educación. En ese sentido, el PP lo que propone es hacer unas políticas educativas más inclusivas y equitativas, así como recursos adicionales para mejorar la formación y el apoyo a los docentes de Ceuta. Más cosas. Hola, Susana. Mañana en la Confederación de Empresarios anuncia unas jornadas que va a llevar a cabo con la patronal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Una jornada sobre absentismo laboral por incapacidades temporales derivado de contingencias comunes. Comenzará en torno a las once y media de mañana y ya para esta tarde, pues a las siete, se presenta el libro Lecciones del Camino Eterno, de Juan Carlos Rachandani, y a las ocho y media ese izado de la enseña nacional, ese izado solemne que tendrá lugar en la Marina, protagonizado por el regimiento mixto de la artillería número 30, con motivo de la proclamación de esta década, de estos primeros diez años derrinados de su majestad, Felipe VI. Precisamente con esas imágenes de nuevo en directo del primer acto conmemorativo de este décimo aniversario, vamos a ir despidiéndonos. Muchas gracias, Raúl. Pendientes estamos de la primera edición de los servicios informativos a las dos y luego ya a partir de las ocho y media de la tarde en la segunda edición con toda la información de la jornada ya completamente detallada. Muchas gracias, Raúl, y hasta mañana. Hasta mañana. Y azul otra vez. Nos vamos, nos vamos de nuevo a Madrid, nos vamos al patio de la armería, allí está llevándose a cabo, son imágenes en directo, del primero de los actos conmemorativos por el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, rey de España, y ese primer acto consiste en el relevo solemne de la Guardia Real con un desfile que hemos visto en directo de las tropas por la calle Mayor, desfilan unidades de los tres ejércitos y de la Guardia Civil y toman el relevo de las unidades de la Guardia Real formadas en el patio de la armería. Ahí vemos la imagen, veíamos la imagen de los reyes y sus hijas siguiendo este relevo de guarida desde el balcón principal que da la plaza a la plaza de la armería. Con esta imagen en directo nos despedimos, despedimos esta conexión con la actualidad local en directo y lo hacemos hasta mañana, deseándoles que pasen muy buena tarde y dándoles las gracias por acompañarnos un día más. Hasta mañana. A la fracción a pie le siguen las fracciones a caballo de la Guardia Saliente y aquellas de la entrante que no han ocupado puestos de centinela.